Gracias, Presidente. Buenos días, colega diputado. Para solicitarle también en el mismo sentido que se me incorpore en la pieza para que se le pueda dar la oportunidad a nuestros alcaldes de utilizar parte del FODES ante esta emergencia que hemos tenido, ya que representa un departamento que ha sido bastante afectado, como es el departamento de Usolután. Tenemos zonas que están inundadas, como es la zona del Puerto Parada, así como también del Bajo Lempa. Así que para solicitarle me incorpore a esta oportunidad que se le va a dar a nuestros alcaldes de poder utilizar el FODES ante esta emergencia nacional. Gracias, Presidente.